Amigos televidentes, continuamos con la línea de ayuda de Wells Fargo y me sigue acompañando el señor Walter Hernández, prestamista hipotecario. Señor Walter, ¿es necesario que las personas den un pago inicial del 20% para comprar una casa? No, no es obligatorio realizar un pago inicial del 20% para compra de una casa. Hable con su prestamista, ya que hay varios programas de préstamos que ofrecen opciones de pago inicial bajo, incluyendo un programa convencional que requiere un pago inicial del 3% solamente. Es importante saber que los préstamos de características de pago inicial bajo pueden requerir un seguro mensual hipotecario que podría aumentar el costo total de su préstamo. Bueno, ya lo sabe, para mayor información por favor llámenos ya, pero también tiene la oportunidad de ir a la Feria de Oportunidades para Propietarios el sábado 13 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en North Las Vegas Recreational Center. Estamos hasta las 8 de la noche en Univisión Canal 15 Las Vegas con la línea de ayuda. Expertos de Huelfargo están aquí para atender todas sus llamadas, así que les esperamos.